Buenos días gente molona. Buenos días. Estamos a 28 de agosto. Ay, ¿qué te pasa? Mi niño tiene un poquito de fiebre. No. Bueno, él dice que no. Mi mamá tiene un poquito de contracciones. ¿Contracciones? ¿Tú sabes lo que son contracciones? Sí. Que se pone la barriga durita. Pone la barriga durita. Mira, se pone durita. ¿Y tú sabes por qué se pone la barriga durita? Porque va a venir Bruno a casa. Pues nada. Cuando pase Bruno, va a venir Bruno a casa. Sí. Entonces mamá se le va a poner la barriga muy durita, muy durita. Y va a ir al médico. Y cuando vaya al médico, sale Bruno. ¿Vale? Mi amor. ¿Nos dormimos un ratito más? No. ¿No quieres dormir más? No. Bueno, la gente molona. Llevo despierta desde las 5. Pero las 5 no tenía ninguna. Y después sí, mi mamá ha empezado a entrar contracciones. Que duelen. Muchísimo. ¿Qué te pasa, mi mamá? Nada. ¿Estás cogiendo la botellita? Sí. Pero sí que son regulares. Así que aquí estamos controlando. Estamos de vengancia. Claro, ya con la falsa alarma del otro día, tampoco se puede uno emocionar a la ligera. Pero bueno, ayer tuve bastante. Y bueno, vamos a ver si Matos se duerme otro poquito. Matos se duerme otro poquito. Ya son las 7. Ya he conseguido dejar Mateo dormido y me he salido de la cama. Estas 3 últimas han sido cada 11 minutos en vez de cada 10, pero han sido más dolorosas. Así que, yo qué sé, ¿no? Yo ya creo que sí, ¿no, Cristian? Bruno, no nos vaya a engañar otra vez. Ya tengo muchas ganas de verlo. Aunque me da penita que no está mi Álvaro aquí para darle un besito antes de irme. Que Matos está con fiebre, que espero que sí me tengo que ir. Que no pase una mañana mala. Pero bueno, voy a empezar a prepararme. Me voy a dar una duchita. Me voy a vestir. Voy a ver cómo sigue esto. Las contracciones. Los mocos de Cristian. Ya llevo una hora teniendo las regulares. Así que yo creo que van bien. Hay una hora teniendo las regulares. La regulares. Muchas gracias. La regulares. La regulares. Pero bueno, la regulares. Los mocos. Mi álvaro. Quillo. La regulares. La regulares. Quillo. Loco. Quillo. Y la regulares. ¡Suscríbete al canal! Acabo de tener varias contracciones cada 5 minutos y ahora esta última ha sido cada 7, pero yo la he visto muy corta y que ha doliado poco. Así que ahora he empezado de confiar otra vez de que me vaya a pasar como el otro día. Cristian va a sacar sombra, yo ya llamo a mi madre para que venga, pero ahora esta última contracción me ha rayado un poco. No tengo ganas de más falsa alarma, yo quiero ya que si vamos al hospital sea... Así que bueno, me voy a arreglar, pero yo me voy a esperar a tener unas cuantas más de como el ritmo que estábamos siguiendo. ¡Ay, gente molona! ¡Suscríbete al canal! Volvemos a irnos, gente molona. ¿Será la definitiva? Yo creo que sí. Yo tengo mis dudas. ¿Qué hora es, Cristian? La siguiente, la ocho menos diez. Son las ocho menos diez. Yo le sigo diciendo a Cristian que yo tengo todavía mis dudas. Que es verdad que las contracciones están siendo irregulares y más seguidas. Pero yo qué sé. No me estoy moviendo de dolor como para decir... ¡Vámonos, vámonos! Así que ahí estamos. Yo pienso que puede volver a ser una falsa alarma, pero Cristian no quiere que nos quedemos en casa por si no lo es. Que en verdad está bien. Pero yo me hubiera quedado media hora más en la casa controlando las contracciones. Para ir más seguro. Pero bueno, vamos a ver. Sí, pero ¿cada cuánto te están dando las contracciones? Cada cuatro minutos. Cada cuatro minutos. Ha empezado... Cada once. Después cada diez. Cada cinco y ahora cada cuatro. Sí lo sé, pero como la intensidad no es tan fuerte. Y vale, que con Mateo estaba bien, pero era más fuerte, Cristian. Yo qué sé. Vamos y ya está. Si es una falsa alarma, supongo que no veréis este vídeo. ¿Por qué no voy hasta aquí y enseñaros todas mis cagadas de madre de familia numerosa que no sabe identificar una contracción? Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí, 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 ahí. Aquí estamos. Ahí, 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 ahí. Muy bien. Marones, al final nos dimos la vuelta y después de la presión de llorar y de medio mosquera que llevo, vamos a salir a desayunar porque si no, esta gente no me deja. Estoy mi madre, la madre de Cristian. ¿Qué quieres Mateo? Leche con pajita Mi niño quiere leche con pajita Ya estamos en casita otra vez Mi niño y mamá Le voy a poner el termómetro Porque está un poquito calentito otra vez Se le había bajado Pero ahora parece que está calentillo No lo toques, ¿vale? Así Si te toco No, ahora ya no hay que tocarlo Mira, déjatelo ¿No le te da el botón? No, es que no Bueno, entonces hay que empezar de nuevo 38,8 mi niño chiquitito Mira Quiere ver unos dibu Venga, vale Encienden los dibu ¿Sabes qué botón es? Al rojo, ¿verdad? Ya está Y yo pues sigo con contracciones Cada 10 minutos más o menos Desde hace mucho Pon pelotas de colores Ahí se van Me bajé esta aplicación que no la he usado Por cierto Pon pelotas de colores De cariño Ahora tengo otra Pon pelotas de colores ¿Vale, mamá? ¿Vale, mamá? Pon pelotas de colores Pon pelotas de colores Pon pelotas de colores Voy, Mateo, un segundo Que le duele a mamá la barrigota, ¿vale? No, ya ves que no toques, ¿vale? ¡Uy, qué dura! ¿Por qué está dura? Sí Voy a tocarlo, ¿vale? ¡Ay! Voy a tocar Vamos a ver Unas duran más Otras duran un poquito menos Unas duelen más Otras duelen un poquito menos Esta mañana cuando Bueno, esta mañana A ver Es que ya no está A las 6 de la mañana Estaban siendo muy regulares Ahora Sí, ahora ya no están siendo tan regulares Entonces ya No lo sé Ay, qué cariño Me agobio un poco Que encima antes íbamos para el hospital Y claro, a ver Yo entiendo que Cristian me diga Que nos vayamos al hospital Porque estaban siendo cada 4 minutos ¡Mamá! Que está cargando, Mateo Pero yo le estaba diciendo Estaban siendo más flojas Yo me esperaría un rato más Y él, no, no, no Nos vamos, nos vamos, nos vamos Pues nos hemos ido ¿Qué pasa? Porque se me han bajado Han empezado a distanciarse más Y ya no eran cada 4 Eran cada 10 minutos Y apenas dolían Y se lo dije Yo digo, mira, yo no voy a ir al hospital Pues el otro día me hicieron un tacto Que me dolió 40 minutos monitores Teniendo un niño en la casa Con fiebre Cuando sé que me van a decir Que no es parto Es que no, es que no quiero ir Se ha mosquado conmigo Que sí, que vale lo que tú quieras Que dice, no, es que me pongo nervioso Es que me asusto Le voy a dar, cariño No quiero que pase nada Que yo lo sé Pero yo en ese momento Necesito una persona que me apoye No que se ponga a borde conmigo Y... Pues no me gusta, no me gusta Me he jactado de llorar Cuando hemos llegado a la casa Ya no está cargando Ya no está cargando, cariño Me he tumbado con Mateo en la cama Y he llorado todo lo que tenía que llorar Bueno Que ya no me apetecía grabar más nada, la verdad Y no he grabado más nada ¿No me traes? A que le doy ¿Cuál quiere, Mateo? Y ya está Y después, pues ya se me ha pasado la pena Y estaba yo un poco agobiada Porque no me gusta eso Y ya está Ya se me ha pasado todo Pero es verdad que estaba aquí mi madre La madre de Cristian Y ahora mismo, pues no me apetece estar con nadie Me apetece estar tranquila en mi casa Ese cariño Vale, vente aquí con mami Porque no estoy teniendo unas contracciones Que sean para irse al hospital Y... Tampoco me apetece Yo que sé Que soy así Que soy así de mala Y ya está Ya mi madre se ha ido La madre de Cristian también Y aquí estoy con Mateo Ahora viene Cristian Que ha ido a llevar a su madre Y nada Yo pienso que si hoy no nace Bruno No veréis este vídeo Espero que lo veáis Pero puede ser que no O a lo mejor sí ¿Lo veáis? Yo que sé En fin Vamos a ver unos dibujos ¿Vale? 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 Salud Hola gente Bueno, ya creemos que sí que sí Porque Laura acaba de echar Tampocoso Y le está doliendo Y tiene cara de cuando Mateo Sí, yo creo que ha roto agua también Pues venga, has llamado a tu madre Oye, que nos vamos para los gitanas, ¿vale? Que han roto agua también, creo Mateo, ya viene Bruno Ahora usted tiene que quedar aquí con la abuela Piri No Y después viene Mami, ¿vale? Mami No puedo Es que acabamos de despedirnos de Mateo Y se ha quedado llorando No puedo, todo Bueno, gente molona, que eso, que nos hemos despedido de Mateo Y pues ahora quedamos tristes llorando Y nos ponemos tristes nosotros porque no nos gusta, yo qué sé, pero es que no puede venir, es imposible Y nada, aquí está Laura, que tiene ahora mismo una contracción Esto está aquí ya, gente molona Ya el 28 de agosto de 2019, va a ser día Los veo Que me ha dado mucha pena que Mateo se quede Yo creo que sí he roto labores también Porque cuando lloro, me he reído, sale Creo que ha sido fisura, no rota Porque de Mateo y de Álvaro lo he hecho más seguido Y ahora estoy echando No lo sé Que sensación más rara Y además Álvaro tampoco gusta ¿Qué? Pero también estoy contenta Ya lo sé, lo sé Pero Me ha dado pena Es que no me gusta hablar así Que estoy contenta de que venga Bruno Que tenía muchas ganas ya Pero Me da pena Que Mateo se quede así Y hasta mañana no lo vea Y está malito Ya, cariño Y que no esté Álvaro Para haberle dado un abrazo grande Bueno, nos vamos ¿De dónde vas? Por aquí Nos vamos Ya llegan mis niños El 28 es un número bonito Es la edad de Álvaro y de Mateo Es que nos vamos Es que Álvaro y Mateo Que os quiero mucho Y Bruno también Le voy a mandar un audio a Álvaro Álvaro Que ya va a venir Bruno, ¿vale? Que esta noche De seguro que tenéis La noche Que no puedo mirar Me han pulido O sea, ha sido para cinco O sea, ha sido para cinco A los cinco minutos Y ahora intenta mandarle Un audio a mi niño Ay, qué tonta soy de verdad Pero así soy yo Vale, tonta, cariño Estás emocionada Álvaro, ya van a hacer Bruno, ¿vale? Tengo voz de tonta Porque estoy llorando un poquito ¿Por qué? Porque no te he podido dar un abrazo Que te quiero mucho, ¿vale? Y ya está Te lo voy a mandar Porque si te he intentado Decírtelo señora cuatro veces Y no puedo Que ella mañana lo conoce Y que hoy pues tendréis La noche de chico, ¿vale? Que te quiero un montón Y va a... Y va a ser mi hermano mayor del mundo, ¿vale? Te quiero mucho Estamos llegando, Molones Estamos en el hospital Estamos esperando a que nos llaman Y nos metan para adentro Y ya tengo contracciones cada tres minutos Esto está aquí ya, 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 ya Qué gana de verlo Y ya, 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 ya Who knows how to behave, but I'm not even gone. Won't you save, 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 save me. Won't you save, 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 save me. I am out here alone. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿No querías salir todavía tú, no? ¿Estás con ese trabajito? ¿Ha sido difícil? ¿Sí? ¿Ya está con mami? ¿Estás 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 con mami? ¡Suscríbete! 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 Estoy cansado. Fieres una campeona. No quería salir pero... Toma un poquito con mano. Venga a verte. ¿Estamos aquí? ¿Estás aquí? Te vamos a dar mucho cariño. Muchos besos. Muchos abrazos. Muchos chiquitos. ¿Vamos? Sí. No. 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 La calma a mi niño con su petición ¿Puede ser más bonito? No imposible como habéis visto ya tenemos aquí al pequeño Bruno, que es más bonito que todas las cosas del mundo igual que sus hermanos, yo otra cosa no sé, pero los niños son las 9 de la noche y vos te sos que ver la cámara y quedarme dormido y nada, pues vamos a ver aquí este vídeo queríamos despedirnos de vosotros daros las gracias por tantos mensajes de cariño que nos mandáis y que nada que ya empieza nuestra nueva aventura ¿qué le decís algo? pues eso, un poco más que muchas gracias a todos los que me habían escrito al Instagram al Facebook preguntando por Mateo por Bruno y por Laura se me escapa y le digo Mateo preocupando que demostráis muchísimo cariño que os tenemos también mucho cariño vosotros a los que os he contestado creo que os he contestado casi todo a lo mejor a alguien pues se me ha pasado pues lo normal perdonadme y nada que todo muy bien todo genial y estoy en love ahora mismo ahora mismo pues sí es que es precioso ya os contaremos qué tal ha ido todo mañana será otro día y ya lo pasaréis con nosotros y os contaremos y todas esas cosas y vendrán los peque a conocer al hermanito así que nada un besito y nos vemos en el próximo vídeo qué bonito es Bruno ¿cómo estás pasando tu primera noche? mi niño por Dios qué bonito mira que pie vamos a cambiar el pañal y tomamos tetita chiqui sí mira qué cara chiqui mi niño chiqui ¡pagú chiqui 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 ¡Gracias! ¡Gracias!